El mar ha sido sin duda un elemento esencial y motivo de inspiración para muchos escritores, compositores y artistas en general. Hoy TeleChicago los lleva a conocer el profundo mundo de la diseñadora de modas Nelisa Carrillo. Ella escoge el mar como eje de inspiración para su colección Otoño-Invierno. Por el vasto poder misterioso de sus elementos, el mar despierta en ella una curiosidad que puede verse plasmada en sus diseños. Nelisa Carrillo, una diseñadora joven quien debuta con su primavera-verano 2012 y desde entonces no ha parado de trabajar. A su corta trayectoria en el mundo de la moda hemos visto a Nelisa muy presente ejecutando desde el más pequeño detalle en cuanto a diseño, selección de las telas, ejecución de las piezas, hasta llegar al producto final que nos muestran sus pasarelas. Empezamos por las exóticas aguas de Dubai, donde Nelisa Carrillo nos demuestra la conexión entre cada una de sus piezas y su elemento de inspiración, el mar. Ella juega con sus colores, sus dimensiones y hasta con sus criaturas marinas para crear cada una de sus obras. La dimensión de sus profundidades junto al brillante sol se unen para crear la pieza única. En cada una de sus colecciones hace resaltar cada pieza con un alto nivel de creatividad, desarrollando una fusión muy única entre el arte y la moda. Además podemos apreciar su versatilidad a la hora de diseñar, con un estilo totalmente distinto, un poco más casual, con la ausencia de lentejuelas y los brillos a los cuales ya nos tienes acostumbrados, pero siempre con sus detalles característicos y una misma escena. Nelisa, cuéntanos, ¿eres nacida y criada aquí en Chicago, pero de padres latinoamericanos? Sí, mi mamá es de Lagos de Moreno en Jalisco y mi papá de Laredo, Texas. ¡Wow! Orgullo mexicano. ¡Oh, sí! Has estado presente en las pasarelas más importantes de Chicago como Latino Fashion Week y ahorita tienes la oportunidad de ser invitada a Chicago Fashion Focus. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Es definitivamente un honor. Me encanta que las personas se pueden conectar y acercarse a mí, así que cuando fui aproximada, estaba definitivamente listo para ello. Fui como, sí, esto es exactamente lo que quería hacer. Para todos los diseñadores, cada temporada crear una nueva colección debe ser muy complicado. ¿Qué es lo que te inspira para crear cada temporada y que cada una sea distinta? Bueno, definitivamente depende de cada colección, pero usualmente lean towards music that I'm listening to at the time, or a muse. My muses in the past have been Lana Del Rey, Janis Joplin. La música ha sido muy inspiradora para realizar una fusión entre perlas, diseños asimétricos, detalles hechos a mano y combinación de texturas. Para esta temporada, otoño-invierno, ¿cuál fue tu inspiración? Cuando empecé a dibujar esta colección, noté que todas las silhouettes parecen como mermaids, así que me dijeron, ¿por qué parar aquí? ¡Vamos explorar esto! Y así que empecé en el elemento de la agua y las tres historias diferentes detrás. ¿Cuál es tu propuesta de colores basado en esa experiencia de la sirena? Empecemos con el flujo del océano, que es el abismo, no sabes lo que está ahí, así que es completamente negro, así que tenemos el negro y a veces hay esos pequeños bits de luz, así que tenemos un poco de espalda de oro. Está reflejado totalmente la oscuridad y el brillo a la vez del océano. En la oscuridad siempre encuentras luz. Tenemos organza, chiffon, mesh y georgette, y estos son canutillos, ¿verdad? Sí. Y lentejuelas también veo por acá, todo hecho a mano. Sí. Espectacular. Y luego, nos movimos más arriba y vemos las luces con la santa, y todavía es como una mistura de oro, así que tenemos nuestra ropa de oro, así que tenemos las luces cruzando y abajo en la santa, y tenemos la mistura del océano, y siempre ves esa pequeña glimera de luz, así que es donde tenemos todos los pequeños acentos. Me encanta, más que la arena, pero con el sol, por el brillo. Tiene lentejuelas, tiene calutillos, tiene unas pequeñas piedritas incorporadas también. Y luego, quería traerlos todos juntos, así que ella es todo, es el animal, es el sonido, así que ahora tenemos nuestra blusa, así que la imagino como una deuda blusa. La sensualidad, la elegancia y el misterio son la descripción perfecta de la mujer que viste, una Elisa Carrillo. ¿Quién sería la mujer que compra una Elisa Carrillo de esta colección? Sí, ella definitivamente le encanta experimentar, ella es la mujer que no se preocupa de simplemente presentar a ella misma. Sí, ella está en tu cara, como aquí estoy y esto es lo que hago. Elisa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, me encantaron tus vestidos, espectaculares. Me parece la combinación perfecta en lo que está de moda y tu inspiración. Gracias, gracias por venir. Música 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 Música